¿Por qué es un sector que siempre me gustó? Siempre me gustó el tema de la comunicación y aparte para conseguir un trabajo decente, fijo. Bueno, pues es muy variado porque desde recoger toda la correspondencia, paquetería y demás de todos los clientes, a clasificarla, tratarla, prepararlo todo y luego entregarla en los plazos que nos marca la normativa, claro. Son muchos trabajos variados. Es muy importante el trabajo de correos porque sin comunicación no puede vivir una sociedad ni un país. Y aparte de que está liberalizado, aunque está liberalizado, correos sigue siendo la empresa líder. De hecho, tiene que prestar el servicio postal universal a nivel europeo y a nivel mundial. El examen oficial me lo preparé en gran parte gracias a la academia porque MasterD te da bastantes recursos para utilizar. Luego tú tienes que poner de tu parte, necesitas el trabajo, perseverancia, constancia. Y sobre todo tener tranquilidad siempre. El consejo que le daría yo a alguien que quede preparar unas oposiciones, pues lo dicho, tiene que trabajar, tomarlo en serio, perseguir su objetivo paso a paso, sin prisas, pero sin pausa, trabajando y estudiándolo más, aprovechando los recursos que te rodeen. Si estás en una academia que te lo ofrece, pues aprovechando, lógicamente. Mi formación con MasterD, la verdad, fue muy buena porque te da muchos recursos. Te da la parte del temario, que es lo típico que te den un temario con las posibles preguntas que te puedan caer en el examen. Tienes clases en directo, hay clases grabadas, lo que te permite repasar cosas que a lo mejor en el momento no estabas atento, no entendiste. Estás en continuo contacto por mensajería con los profesores y demás. Y en un principio te apoya muy bien. Luego, presencialmente, puedes hacer pruebas tipo oposición, entrénate, le llamábamos, entrena tu oposición. Yo recomendaría a mis conocidos o personas que quieran preparar oposiciones que se vengan a la academia MasterD, porque entiendo que tiene diferencias bastante notorias, como el dinamismo, por lo que hemos dicho antes, diferentes formas de estudiar que te motivan y te hacen que no sea tedioso o aburrido estudiar una oposición, que siempre tienes tu parte de leyes, que es un lío, y muchas cantidades, en el caso de correos, medidas y todo esto. MasterD te ayuda a entender y a comprender con dinamismo estas cosas. MasterD.